Sé que a veces te sentís solo, sientes que nada de lo que haces vale la pena, pero quiero que sepas que de eso se trata la vida, la vida es un proceso, hoy estamos abajo y mañana estás arriba. Tú eres el único que tiene el poder y la decisión de hacer un cambio, todavía estás a tiempo. Y solo le pido a Dios que no me olvide, que donde quiera que yo vaya a mí me cuide, porque este pobre corazón se está muriendo, solo tú sabes lo que yo estoy sintiendo. Son las dos de la mañana y me levanto de mi cama, me salgo pa' la sala y veo por la ventana, la ansiedad me mata, prendo un puro en marihuana, me estoy volviendo loco de nada, tengo ganas, los problemas me están acorralando, los miles me siguen llegando, ya nadie me pasa llamando, me siento solito, me estoy ahogando, la depresa me está reventando, mi madre me dice que no pierda la calma, pero me siento vacío, no hay cuento que valga, a veces estoy abajo y a veces estoy en alta, y siento que por dentro a mí algo me falta, quisiera salir corriendo como cuando era niño, cuando me creía que yo era Ronaldinho, ahora hasta pienso que estoy falta de cariño, y me siento perdido, solito en el camino, tengo ganas de llorar, tengo ganas de tomar otro puro, me voy a fumar, nadie me puede escuchar, el corazón empieza a palpitar, quiero salir corriendo, quiero hasta gritar, me siento demasiado solo, y fumo marihuana porque así es que me controlo, y tal vez vas a pensar que me estoy volviendo loco, maldita depresión, me está matando poco a poco, y solo le pido a Dios que no me olvide, que donde quiera que yo vaya a mí me cuide, porque este pobre corazón se está muriendo, solo tú sabes lo que yo estoy sintiendo. Papito Dios, cúbreme a mí con tu manto, te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, cuídame del mal, sé que hay a mi llanto, que este sufrimiento no lo aguanto, porque siento que todo me sale mal, ya nada es igual, a veces aparento que está todo normal, pero por dentro quisiera reventar, me siento fatal, es un sentimiento que nadie lo entiende, ya ni mi familia me comprende, ya nada me sorprende, siento que todo me ofende, y por ende me busco problemas con el mundo, me siento moribundo, más solo que un vagabundo, en el inframundo más me hundo, respiro un segundo, me toca levantarme, papito Dios tú tienes que ayudarme, porque solo no puedo encontrarme, oye, esto fue, Mr. J7 del Palabreo, y Copaneco 504, Dizelo de Potiri, MC Productions, esto va dedicado, para todas las personas, que están pasando, por depresión, recuerden que, allá arriba hay un Dios, que todo lo puede, The Handsome Boy, baby. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!